Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a esta familia melocotona. Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas en un botón que está justo por aquí, debajito. Es un botón rojo que dice suscribirse, lo pinchas, luego pinchas una campanita que está al lado de tono gris y ya quedas súper suscrita o suscrito a este canal. Ok, quiero contarles que ustedes saben que ya en meses pasados he trabajado con la empresa Procapil como influenciadora de su marca. Somos bastantes chicas a nivel Colombia trabajando con ellos, entonces bueno, me llegó un regalito más de ellos y quería mostrarles porque de esto creo que solamente un producto les había mostrado. Me gustaría muchísimo que me dijeran si quieren ver aquí en el canal videos de cómo utilizar los productos de Procapil. Yo ya he hecho en otra ocasión video para Instagram y creo que alguno para Facebook, pero no los he subido acá, no sé por qué, no les he preguntado nunca, pero realmente es que les voy a mostrar los productos que me llegaron para que ustedes me entiendan por qué les hago la pregunta. Estas son unas ampollas de color, unas ampollas que son como para matificar el tono que uno se aplica en el cabello. Yo sé que de pronto ustedes a mí me ven el cabello negro, mi cabello es tinturado de chocolate y naturalmente es un castaño oscuro. Entonces, estas ampollas son tono chocolate, aquí viene el tono, se llaman activar y es un color directo como para que tú mantengas el tono, ¿sí? Han visto que a uno con las lavadas se le destiña un poco, de pronto de medios a puntas o si te tapaste alguna decoloración va a destiñir un poquitín y va a irse como hacia el naranja o hacia el amarillo. Entonces, estas ampollas de activar son como reactivantes de color, si hacen que el color permanezca, se adhiera muchísimo mejor y pues las podemos mezclar básicamente con esto que se llama Repair de este producto, ya les había hablado, es una mascarilla, es reestructurante de cabello y es excelentísimo. Primero tiene un aroma excelente, la función realmente es reconstruir la fibra capilar, a mí me encanta, me encanta, sobre todo porque, miren, yo lo uso de dos formas, hay días en los que me pongo como de medios a puntas un montonón de Repair, y este es el tercer frasco que uso, si mal no estoy, uno que había comprado yo, luego otro que me regaló Procapil, y este es el segundo que me mandan, pero el tercero que yo uso, lo uso muchísimo, lo que hago es ponerlo de medios a puntas y dejarlo ahí más o menos por 20, 30 minutos con un gorro de estos de aluminio, de calor, de esos que son como plateaditos. Ok, luego voy a la ducha, lo lavo únicamente con agua, sale y esto me queda súper suavecito, el pelo es impresionante. Pero otra forma de usarlo también es que después del shampoo y del acondicionador, de los tratamientos que tú te quieras poner en ducha, sales, le quitas la humedad a tu cabello y puedes poner un poquitín en la palma de tu mano, sencillamente lo restriegas y lo pones por todo tu cabello. No necesitas grandes cantidades, sencillamente como una monedita pequeña y ya, lo distribuyes y eso también ayuda a que tu cabello tenga como una reestructuración aún cuando está seco, cuando ha salido del tema de dedicarle tiempo a la hidratación del cabello. Me encanta el Repair, realmente, por eso les pregunto si quieren que de pronto grabe esta mezcla o también quisiera poner esto con el tinte que yo uso, porque sé que va como a potenciar ese color. Entonces, bueno, cuéntenme si les gusta. Nunca les he hablado de cómo aliso mi cabello, creo, o de pronto sí, pero ya no recuerdo. Hace mucho tiempo que no hablo como de reestructuración de cabello, de cómo lo plancho, cómo lo peino, pero básicamente en los últimos seis meses he estado planchando mi cabello semanal. Plancho el cabello una vez por semana. Y ustedes saben que todo cabello necesita un protector térmico. Yo he estado usando el protector térmico de Procapil. Este fue el regalo que me llegó este mes, pero básicamente yo siempre lo he tenido, lo he usado en sobre. Ellos los venden en sobre también y pues el sobre me dura bastante. Son sobres de 30 ml, de hecho yo los vendo, entonces como que no es más sino agarrar un sobrecito para mí y ya tengo mi protector térmico. Este protector térmico es excelente, se llama Lacio Seductor. Es básicamente eso, un protector de calor. Lo untas, pones un poquitín en la mano, lo esparces y lo untas por el cabello, de medios a puntas, así, listo. Empiezas ya sea a planchar el cabello o a peinar con secador y cepillo y todo perfecto. En los últimos meses he estado usando el de Lacio Seductor de Procapil, más o menos llevo como 3 meses usándolo seguido. Me parece fantástico, me parece súper bien. Entonces, si quieren de pronto que les haga un video de cómo plancho yo mi cabello y cómo alisto mi cabello para ese momento de meterle calor, ya sea plancha o secador, déjenme saber también en comentarios y pues haría un video mostrándoles un poco de eso porque no solamente uso el protector térmico sino que también uso aceites y todo eso antes y después de arreglar el cabello, de secarlo, digamos. Entonces, pues sí, estos fueron los regalos que me envió Procapil este mes y dos ampolletitas de activar que me parecen espectaculares, espectaculares. Les agradezco por su compañía, les agradezco por estar siempre aquí, por comentar, por participar. Recuerden que tenemos un sorteo ahorita mismo y que es una colección de tintas de labios o para labios. Entonces, bueno, si quieren hacer parte de ese sorteo, si quieren participar, vayan. Hay muy poca gente participando. Ahí es el momento, la oportunidad de tu vida. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, yo soy Clau Melocotón, recuerden. Y en redes sociales me consiguen como ClauMelocotónYT. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao. Bendiciones.